Hola guapos y guapas, hoy es el día mundial, de la, ELA, pero a mi me gusta llamarle, el día mundial contra la, ELA, ya que a la ELA, hay que estar en contra de ella, para poder erradicarla. Me llamo Jordi Sabaté, soy un ser extremadamente calvo, tengo 39 años, soy de Barcelona, y hace casi 9 años, que finjo, tener, ELA, para no hacer cola en los supermercados. A día de hoy, soy un activista, por el derecho a la vida, de los enfermos de ELA, en España, soy también, un humilde youtuber, y doy charlas motivacionales, a diferentes colectivos. Hago este vídeo, para concienciar, a toda la sociedad, y sobre todo a la clase política, que la, ELA, no entiende de política, ni de ideologías, y al final del vídeo, sabréis que partidos políticos en España, nos han engañado, humillado, y asesinado prematuras. Naturalmente, sin ver, que la ELA, no es una cuestión de política ideológica, la ELA, es una cuestión vital, de vida, o muerte. Y con este vídeo, suplico que en la próxima legislatura, los nuevos partidos, pongan urgentemente en vigor la, leyela, y que no nos mientan, como los partidos políticos, que más adelante mencionaré. La esperanza media de vida, es de 3 años. En España, somos siempre, 4000, enfermos de, ELA, pero el dato escalofriante, es que en España, cada 8 horas, se diagnostica un nuevo caso, y a su vez, cada 8 horas, fallece una persona de, ELA. La ELA, es una asesina en serie, a la que le puede tocar a todo el mundo, cada 8 horas, independientemente de la edad, sexo, estilo de vida, o estatus social. A día de hoy, no existe ningún tratamiento, ni cura, para la, ELA. Hoy se desconoce el origen, y la causa de la ELA. La ELA, es una macabra lotería, en la que todos estamos en el bombo. En mi caso, todo empezó, en septiembre del 2014. Jugando a pádel, noté una extraña rigidez, en una pierna, que no me permitía poder hacer bien la zancada. A las pocas semanas, haciendo pesas en el gimnasio, noté que había perdido fuerza en un brazo. A partir de ese momento, estuve 3 largos años, yendo de médico en médico, con diagnósticos erróneos. En ese transcurso de la enfermedad, fue muy bonito todo, ya que perdí de golpe, la salud, el amor, ya que me dejó mi pareja, con la que llevaba 10 años con ella, y me culpó de mi discapacidad, por no ir a más médicos. Y también perdí el dinero, ya que tuve que cerrar mi empresa, debido a mi problema de salud. Fue entonces, en octubre del 2017, que me dieron el precioso diagnóstico de, ELA, y en mi caso, no necesité ayuda psicológica, ya que yo creo, que me inmunicé, del dolor emocional, al tocar fondo en un pozo negro, pasando el peor terror, pánico, y angustia, que jamás imaginé vivir. Sinceramente, cuando me dieron el diagnóstico de, ELA, aunque me sentenciaron a una rápida muerte, agónica, sentí un profundo alivio, ya que esos 3 años de incertidumbre, fueron un infierno. A día de hoy, estoy en un estado físico, como el muñeco de Nenuco, jajajaja. No puedo moverme, hablar, comer, beber, ni respirar. Solo puedo mover los ojos. Me alimento, y me hidrato, por un tubo, que tengo clavado en mi estómago, y respiro por otro tubo que tengo clavado en mi tráquea, conectado a mi máquina, 24 horas al día. Soy consciente, que ahora mismo, a la gente que me esté escuchando, le daré mucha envidia. Pero recordad, soy calvo, y no hay nada peor que eso, jajajajaja. Apoyar a las fundaciones, y asociaciones, de, ELA, es algo completamente vital, ya que el 80%, de lo que se destina a la investigación de la, ELA, viene del sector privado, y lo más escalofriante es que las irrisorias ayudas que tenemos los enfermos de ELA, en España, son por parte de esas fundaciones, y asociaciones, ya que del estado, la única ayuda que tenemos es la eutanasia. En mi caso, con una ELA, ya muy avanzada, el caprichito, de querer seguir viviendo, tiene un coste de 100.000 euros al año. Ya que tengo de nómina, a 5 profesionales sanitarios, que me asisten, para mantenerme con vida, 24 horas, los 7 días a la semana. Si no fuese, por ayuda económica, de 5 familiares míos, yo ahora mismo estaría muerto, ya que me vería obligado a morir, aunque me muriese de ganas de vivir, ya que no existen ayudas para vivir en España. En España, el 96% de los enfermos de ELA, no pueden afrontar el coste de la enfermedad. Yo soy uno de los privilegiados, que puedo pagar, para seguir respirando, sin arruinar a mi familia. Este es un tema, que me hierve la sangre, pero es muy importante hablarlo. Conozco personalmente muchos casos, que se han visto obligados a morir prematuramente, por no tener familia, que pueda ejercer de profesional sanitario, de UCI, las 24 horas al día. Conozco casos, que han arruinado a su familia, e hipotecado de por vida, por vender su vivienda, pedir créditos, incluso han acudido a un prestamista, solo por el hecho de escoger vivir, con asistencia vital por profesionales sanitarios. Y la mayoría de enfermos, se sienten culpables, y por no arruinar, o esclavizar a su familia, en el caso que tengan familia, que muchos no la tienen, se ven obligados a la sedación, o ahora con la ley de la eutanasia puesta en vigor, a la eutanasia. Querer vivir, y verse obligado a morir, por no poder pagar tu cuidado vital, es un crimen de estado, y un delito contra la vida. Es terrorífico, y los responsables políticos, que permiten esta atrocidad, son unos psicópatas, y asesinos. En marzo de 2022, se aprobó por unanimidad, en el Congreso de los Diputados, la proposición de la ley, la ley, que permitiría ayudas para poder elegir vivir, y morir en igualdad de condiciones, ya que a día de hoy, ya existen, ayudas para morir, y no existen ayudas para vivir, por lo cual no hay libertad de elección para la eutanasia. El PSOE, y Podemos, bloquearon, 49 veces, la tramitación, para poner la ley, ELA, en vigor. Y ahora con el adelanto de las elecciones generales, la ley, ELA, ya ha quedado eliminada, en la legislatura de este actual gobierno. Este hecho, no lo olvidaré, ni lo perdonaré jamás. Ahora en la nueva legislatura, todo el trabajo que hemos hecho, ha ido a la basura, y tendremos que empezar desde cero. El presidente de España, Pedro Sánchez, me prometió públicamente, que ayudaría a vivir, a los enfermos de ELA, eso fue hace, tres años, y medio. Solo por esa mentira, que ha provocado miles de muertes prematuras, debería de ser juzgado, y a la cárcel de por vida. Pero no le pasará nada. Seguiremos trabajando para la nueva legislatura. Besos y abrazos con mis pestañas, os quiero. ¡Gracias!